Chicos, miren, es la Inastia y estará respondiendo algunas preguntas que le dejaron sus seguidores en Instagram. Estén atentos, chicos, estaré tratando de traducir las preguntas y las respuestas, obviamente. A ver, chicos, cómo me sale. Bueno, aquí le preguntan si Inastia hace amigos cuando va de viaje. Y sí, tiene su amiga Sofía, su amiga Ariana y su amigo Sebastián. Acá le preguntan su edad, en dónde vive, en qué grado está y su hobby. Bueno, ella tiene nueve años, vive en Estados Unidos, está en cuarto grado de primaria y su hobby es la gimnasia. Le preguntan cuál es su comida favorita y bueno, es la ensalada sin cebolla. Le preguntan cuál es su color favorito, el azul y el verde. Le piden un movimiento de gimnasia y bueno, Inastia se paró de cabeza. Y hace juegos con las piernas. ¡Qué curioso! Bueno, le preguntan, ¿Barbie o Westay? Y bueno, obviamente como Merlina. Acá le preguntan si tiene Snapchat. Y obviamente es como su nombre, Nastia. Le piden que haga un baile. Esto es de TikTok, de las rosas. ¡Qué bonito, qué simpático! Y chicos, no se olviden seguirme en mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial. Tengo Instagram y tengo TikTok. De antemano les agradezco mucho por todo su apoyo. Gracias.